El artículo 132 del reglamento prevé que la obra de preferencia sea la obra en que los señores concejales rendimos homenaje. Rendimos el homenaje que cada uno de los concejales analiza. Y en este caso, en particular, quiero referirme, voy a dedicar mi homenaje a un grupo de jóvenes que estuvieron reunidos y trabajando el fin de semana pasado en el campamento interdeucisano de jóvenes de la región patagónica, en Comahue, de Cáritas. Algo así como 120 jóvenes estuvieron reunidos analizando algunas cuestiones. Podemos participar de este encuentro con el concejal Cheuque y yo quiero retirar homenaje a los mismos creyendo el documento que ellos redactaron como conclusión de esas jornadas de trabajo que tuvieron durante el fin de semana. El documento lleva el título de expresión de nosotros, los jóvenes. Dice, los jóvenes que nos encontramos en el que soñamos con un futuro donde se respete los derechos, seamos tenidos en cuenta y valorados. Con la unión de los jóvenes y adultos para lograr juntos transformar el mundo, sin olvidar a nadie, respetando todas las creencias, con mente abierta para escuchar a todos, por medio de una buena comunicación y diálogo. Soñamos con juventudes solidarias, comprometidas para trabajar en comunidad, que inviten a otros y a otras a vivir y construir la calidad. Por eso los jóvenes nos sentimos invitados a ser el ahora de Dios, a estar con vos, por vos y en vos, luchando en conjunto por el otro, sin importar quién, siendo solidarios y comprometidos con los más vulnerados. Queremos seguir acompañando a las familias que más necesitan, valorando la vida y animando a avanzar. Queremos mirar en profundidad nuestra realidad para crear un presente donde podamos echar raíces de unidad y amor, creando comunidades donde la transformación de la realidad sea posible, a través del servicio, el acompañamiento mutuo, la alegría del encuentro y el protagonismo de los jóvenes. Para completar nuestros sueños necesitamos ser escuchados con la atención de los adultos y su confianza, sin dirigir ni sacar conclusiones, sino preguntándonos y haciéndonos parte de las decisiones. Sabemos que tienen mucha experiencia y por eso les pedimos que nos acompañen animando a nuestro protagonismo, en espacios donde nos podamos sentir contenidos y cuidados. Sentimos la necesidad de capacitarnos para vivir mejor y dar respuesta a las distintas problemáticas que nos atraviesan. La violencia, las adicciones, la discriminación, el daño a nuestra casa común. Queremos formarnos para realizar proyectos que puedan contribuir a sus soluciones y fortalecer lo que ya funciona. Es necesario entonces que acompañen y respalden nuestras ideas con su presencia y también con los recursos necesarios. Reforzamos e insistimos en la creación de espacios de encuentro como campamentos, festivales de danzas y músicas y eventos deportivos que nos arquecen, forman y contagian a más jóvenes. Cuando todo esto se difunde, crece y motiva la participación de otros jóvenes que conocemos y podemos sumar. Nos sentimos animados por todo lo que queremos hacer. Queremos caminar junto a ustedes y a nuestro pueblo. Nos acompañan a que nuestro compromiso transforme el mundo. Lo firmaron algo más de 120 jóvenes. Es que el 29 de septiembre de 2019, campamento interdecisando los jóvenes de la región Patagonia. Y me parecía que era un hecho que merecía rendir el homenaje en esta hora de preferencia, porque en épocas tumultuosas como las que estamos atravesando, hechos como este adquieren una significación aún mayor. De modo tal que, he hecho esto, debo además transmitirle a los señores concejales que ha sido un espacio en el cual los jóvenes nos han reclamado la puesta en funcionamiento del Consejo de la Juventud, que es un tema que también ha tenido tratamiento por aquí en este Consejo de la Comunidad. De modo tal que, en el uso de esto que nosotros predicamos, que es alentar la capacidad de escucha, hemos asistido, hemos participado de este encuentro y la nobleza obliga, he dado lectura al documento que los jóvenes fueron capaces de elaborar, yo creo, del trabajo fecundo que llevaron a cabo durante este fin de semana. Gracias, señor presidente. A usted, señor consejero, continúe el ejercicio de la presidencia.